Hola, bueno contarles un poco del fin de semana, la verdad que muy contento con el resultado final, terminamos en el segundo puesto, muchos puntos para nosotros, quedamos adelante en el campeonato, muy cerca el segundo, pero bueno, la verdad que lo que habíamos planeado para hacer este fin de semana lo pudimos hacer a todos, sumar la mayor cantidad de puntos sin sumar kilos, y bueno, pudimos hacer una buena clasificación quedando tercero, ganar nuestra serie habiendo largado el segundo, y bueno, la final llegar segundo para sumar muchos puntos y no cargar kilos, así que nada, contento porque venimos evolucionando mucho con el auto, trabajando mucho con el equipo, la verdad que Fede, mi ingeniero, probando siempre elementos nuevos para que aún así con el lastre el auto siga funcionando de la misma manera, así que contento, contento por cómo venimos, por el presente que estamos teniendo, tres carreras, tres podios, así que creo que estamos por buen camino, hay que tratar de que el auto siga de la misma manera para poder estar al frente en las carreras y seguir sumando los puntos que venimos sumando hasta ahora, así que nada, mandarle un fuerte abrazo, gracias por el apoyo de siempre, y nos vamos a ver dentro de unos días de nuevo en las pistas.